Música Mateo capítulo 26 Desde el verso 26 al 30 Dice así Mientras comían Jesús tomó pan Dio gracias Y lo partió luego Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Esto es mi cuerpo Luego tomó la copa Y dio gracias La dio a ellos diciendo Tomad de ella todos vosotros Porque este es mi sangre del pacto Que es derramada por muchos Para el perdón de pecados Pero os digo Que de ahora en adelante Ciertamente no beberé más De este fruto de la vida Hasta aquel día Cuando lo veo de nuevo con vosotros En el reino de mi Padre Y cuando hubieron cantado un himno Salieron al monte de los olivos Amén Y amén Mis hermanos El día de hoy Nos vamos a posicionar En el momento En que el Señor Instituye La Cena Del Señor De hecho por eso La predicación se llama De esa forma La institución De la Cena Del Señor A estas alturas La Pascua Pasa a ser La Cena Del Señor Y esto es importantísimo Que lo tengamos en cuenta Una de las fiestas Más importantes Del pueblo judío Era la Pascua La celebración La conmemoración De que el Señor Los había sacado De Egipto Con poder Y los había guardado Precisamente De la muerte De los primonentos Al sacrificar Un cordero Y haber manchado La puerta De los rindeles De sus casas Y estar bajo Ese pacto De sangre Entonces ahora A esta altura Esa fiesta Que era una de las Más importantes Para el pueblo judío Para la iglesia Para el pueblo De Dios Pasa a ser Uno de los momentos Más importantes Es la Cena Del Señor Porque precisamente Hacia el final De la comida Pascual Que el Señor Está celebrando Él está celebrando La Pascua Con sus discípulos Mientras los hombres Estaban todos Comiendo libremente Jesús se levanta E instituye El nuevo sacramento Que iba a reemplazar Al antiguo Veamos la Pascua Como el antiguo Mandamiento El antiguo sacramento Y ahora veamos Como el nuevo Esta institución Que es la Cena Del Señor Unas pocas horas Más adelante Y Se iba a consumar Cada una De estas cosas Que el Señor Está diciendo Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Que será entregada Por ustedes Que será entregada Por muchos Ese término Muchos Más adelante Se los voy a explicar El Señor Habrá cumplido Su propósito Para siempre más Habiendo alcanzado Su cumplimiento En la sangre Derramada En el monte Calvario En la antigüedad Fue necesaria La muerte De un cordero Perfecto Sin mancha Primogénito Para que Los primogénitos De cada una De esas casas No murieran Ahora Es el cordero Apuntando Al perfecto cordero Al cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Entonces Era tiempo Que un nuevo Símbolo Reemplazara Al antiguo Sin embargo Al vincular Históricamente En forma Tan estrecha La Pascua Y la Cena Del Señor Nuestro Señor Jesucristo Dejó en claro Que lo que era Esencial En la primera No se perdió En la segunda Ambas Le señalaban A Él Tanto la Pascua Como la Cena Del Señor El sacrificio Único Y todo suficiente Por los pecados De su pueblo La Pascua Lo que pasaba Era que señalaba Adelante Hacia ese sacrificio En el futuro Mientras que La Cena Del Señor Lo señala En pasado Como algo Que ya Ha sido Consumado Ahora Así lo tomamos Nosotros Los creyentes En la Iglesia Como un hecho Consumado Como una Conmemoración Que sabemos Que no solo Es una Conmemoración Porque creemos Que el Señor Está presente Allí Pero Como un hecho Que ya sucedió Pero en el momento En que el Señor Instituye La Cena Del Señor Lo hace Como un acto Profético Que va a suceder Horas más adelante Esa misma noche Será arrestado Será golpeado Comenzará esa pasión Y finalmente Al otro día Morirá Él En la Cruz Del Calvario Y por esa razón Cuando Él lo instituye Dice Esto es mi cuerpo Esto es mi sangre Que por vosotros Es entregada Lo está anunciando De manera profética Pero ya no como Los profetas Del Antiguo Testamento Hablando De un evento Lejano Sino de un evento Que está Inmediatamente A punto De suceder Entonces Habiendo tomado De la mesa Una regalada De pan Un pan Que tenemos que entender Que es un pan No normal Sino que el pan Que se tomaba En la cena De la Pascua Era un pan Sin levadura De hecho A la fiesta De la Pascua Tal vez se le conoce Esos siete días Subsidientes Se le conoce Como la fiesta De los panes Sin levadura El Señor Toma una rebanada De ese pan Y el Señor Da gracias Y luego comienza A partir el pan Y del mismo pan Le entrega Cada uno De sus discípulos No se han revelado Las palabras Que el Señor Pronunció En dicha oración Sencillamente Dice que dio gracias Tratar de reconstruir De forma Histórica A lo que judaicamente Se decía En el momento Del partido del pan Se podría hacer Pero ¿Cómo podemos Siquiera saber Si Jesús Usó esas oraciones? Entonces El partimiento Del pan Es lo importante En este momento Y que la Escritura Ya ha dicho Que dio gracias Es suficientemente Para nosotros El partimiento Del pan Al que hace referencia En todos los cuatro relatos Debe entonces Considerarse Como la parte Más esencial De la historia Esto se hace Claro A la luz De lo que dice Inmediatamente Después Mateo capítulo 26 El verso 26 Dice Mientras comían Jesús Tomó El pan Dio gracias Lo partió Y luego Lo dio a sus discípulos Y dijo Tomad comer Esto es Mi cuerpo Si la Escritura No nos dice Que oración Esa fue la que dijo Y sencillamente Solo nos dice Que dio gracias Y repartió A sus discípulos Eso es lo importante En el pasaje Eso es lo importante En el texto Nosotros debemos Hablar Como predicador Yo debo decir Lo que la Escritura dice Y debo callar En los aspectos Que caen En la Escritura Listo Ahora Cuando el Señor dice Que tomó pan Dio grasas Lo partió Luego dio a sus discípulos Dijo Tomad comer Esto es Mi cuerpo Tenemos que aclarar Cuando el dice Esto es mi cuerpo No está diciendo Con eso Que literalmente El pan Es su cuerpo Pero es que Lastimosamente Hay posiciones Al interior De la cristiandad Ustedes saben Que la cristiandad Abarca Muchas personas Que han interpretado La Escritura Hay muchas posiciones Al interior De la cristiandad Que toman De manera literal Un acto simbólico O metafólico Y me gustaría Hablar de varios aspectos Para tener En cuenta La correcta manera De interpretar Lo que dijo el Señor El hecho de que Jesús estaba ahí De pie Frente a sus discípulos En su cuerpo De modo que Todos lo podían ver Hace que sea Imposible Que le esté diciendo De manera literal Que eso es su cuerpo ¿Cómo podemos decir Que el cuerpo De Jesús puede estar En dos lugares A la vez? Es su parte humana Y su parte humana También tiene Su naturaleza humana No bien lo hablemos Su naturaleza humana Tiene ciertas Limitaciones Como todo humano ¿Y cuál es? Que su cuerpo Solo puede estar En un lugar A la vez Es por esa razón Que Él en este momento Está sentado A la derecha del Padre Pero no puede estar En otro lugar A la vez Físicamente Puede estar Con todos Todos nosotros En el corazón De cada uno De los creyentes Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Refiriéndose A su naturaleza divina En su naturaleza divina Él es omnisciente Omnipresente Y omnipotente Esa omnipresencia Se manifiesta En su naturaleza divina En nosotros Por eso le dice A María Marta Lina Que no se aferre a Él Que de la vida De la vida Ella se tendría Que relacionar con Él Ya no de una manera física Sino de una manera espiritual Obviamente Hasta que ella muriera Fuera recibida En los cielos Y ahí se reencontraría Nuevamente con Él Y lo veía físicamente Porque Él se sentaba A la derecha del Padre Entonces El hecho de que Que Dios esté ahí En pie Enfrente de sus discípulos En cuerpo De modo que Todos lo podían ver Y al mismo tiempo Tenga en su mano El pan Y le dé pedazos A medida que Lo iba partiendo El cuerpo Y el pan Era claramente Distintos Y así Permanecieron Ninguno Se cambió En el otro Ninguno Se transformó En el otro Ninguno Tomó las propiedades Y características físicas Del otro ¿Qué elementos Estoy comparando? El cuerpo de Cristo Y el pan Que Él sostiene En su mano Además Hasta la interpretación También pasa por alto Lo siguiente Y es El hecho Segundo El hecho De que Durante su ministerio Terrenal El maestro Muy frecuentemente Había usado Lenguaje simbólico Mateo 16 Juan 2 Juan 2 Capítulo 3 El capítulo 4 De Juan El capítulo 6 De Juan El capítulo 11 De Juan Nos quedamos aquí Hablando Es notable Es notable En todos los casos Señalados Con estas Reverencias Bíblicas El lenguaje Figurado O simbólico De nuestro Señor Jesús Que tenía De uso Continuo Fue desestimado Por los que Oyeron Por primera vez Que Él estaba Hablando Entonces En el lenguaje Figurado En absoluto Lo entendieron Y también En cada caso El contexto Deja claro Que los Interpretaron Literalmente Estas palabras Estaban Lamentablemente Equivocados Entonces No es tiempo Que se reciba De corazón La lección Implícita De lo que Él está diciendo Y no caigamos En el error De tomarlo Literalmente Y finalmente Mis hermanos Cuando Jesús Habla de sí mismo Como la vid No está claro Que Él estaba Relacionando La vid Y sus armientos Es decir Sus ramas En la relación Que tienen Él y sus discípulos En una vida De unidad Del creyente Con el Señor Jesucristo Y que si se separa De Él Nada puede hacer No es claro Entonces Que la vid Representaba Simbólicamente A Jesús Que es la vid Verdadera Pues mis hermanos Del mismo moro Él también Se llama A sí mismo La puerta La estrella De la mañana La piedra De la luz El cordero La fuente La roca Entre otras También se refiere A sí mismo Como el pan De vida En Juan 6 De 35 Al 48 El pan Que desciende Del cielo Juan 6 58 Entonces La pregunta Del millón Sería ¿Por qué No podía Ser representado Y simbolizado Por el pan Partido En la cena Del Señor Que oler Es algo que dice William Hendricks En el comentarista Bíblico En consecuencia Dice él El sentido Del pan Partido Y del vino Que es derramado Se indica Correctamente Que es un Formulario Para la celebración De la cena Del Señor Que representa A Cristo Diciendo Por cuanto De otro modo Debería haber Sufrido La muerte Eterna Yo doy Mi cuerpo En muerte Sobre el Madero De la cruz Y derramo Mi sangre Por vosotros Aquí estoy Parafaseando La manera En que lo hacen Miramente Acerca de la Institución De la cena Con mi cuerpo Crucificado Y mi sangre Derramada Para vida Eterna Tan ciertamente Como este pan Es partido Ante vuestros ojos Y os es dada Esta copa Y coméis Y bebéis Con vuestra boca En memoria De mí Mis hermanos Palabras más Palabras menos Es una Comparación Es una Figura Lastimosamente Ideas Incorrectas De una Metáfora Que no era la primera Vez que lo hacía El Señor Jesús Se han suscitado Al interior De la iglesia Trastocando Trastornando Y distorsionando La Este sacramento Esta ordenanza Maravillosa Como lo es La cena del Señor Y estas dos Posiciones Son las siguientes La transustanciación Y la Consustanciación Vamos a hablar Rápidamente De las dos Porque mis hermanos Este sermón De alguna manera Tiene que ser Un sermón práctico Y tú debes Entender Por qué Cómo Y qué hizo El Señor Al instituir La cena del Señor Pero también Qué no hizo Para que no Malas interpretaciones No saquen De la correcta Institución De la cena De la cena del Señor Entonces vamos a hablar En principio De la transustanciación Miren lo que dice El teólogo Católico Louis Él expone De la siguiente manera Cristo se hace presente En el sacramento Eso es lo que dice Un católico romano Acerca de lo que Supuestamente Sucede En el momento De la eucaristía En el momento De tomar La cena del Señor Lo que supuestamente Dice Porque tengo que aclarar Que estas son Dos posiciones En las que voy a hablar La transustanciación Y la consustanciación Son dos posiciones Completamente Erradas O sea, se salen De lo que dice La escritura Por una mala interpretación Comencemos Por la transustanciación El teólogo Louis Que es católico romano Dice lo que Supuestamente Sucede En el momento De la cena Cristo se hace presente En el sacramento Del altar Por la transformación De toda la sustancia Del pan Por su santo cuerpo Ellos lo que declaran Es que el pan Se convierte En el cuerpo De Cristo Y de toda la sustancia Del vino En su sangre Esa transformación Se conoce Como transustanciación Entonces Según el catolicismo Romano Mis hermanos En ese momento De la cena Se imparte La gracia A los que están Presentes Y se habla De un término Ex opera Operar Esto es Por la obra Realizada Cada vez Que se celebra Entonces la misa Se repetiría Entonces El sacrificio De Cristo En cierto sentido Y el catolicismo Es cuidadoso Al afirmar Que esto Es un sacrificio Real O sea Ellos están diciendo Que el sacerdote Tiene el poder De traer a Jesús Del cielo A la tierra Y volverlo Y volverlo A sacrificar Y ellos Se enfatizan Mucho En eso Eso es la misa Por eso Ellos no llaman El púlpito Púlpito Sino llaman Altar Y el altar ¿Qué significa La palabra altar? La palabra altar Significa Matadero Eso es lo que Significa altar En el altar En el matadero Era donde Sacrificaban A los cordeles En la antigüedad Por eso Toda la misa Se realiza En un altar Porque el sacerdote Como el sacerdote Supuestamente En el antiguo testamento Tiene la boba De sacrificar Al cordero de Dios Que quita el pecado Y esto Suena terrible Mis hermanos Ahora Ellos luego De enfatizar Que traen a Jesús Del cielo A la tierra Para volverlo A sacrificar Luego dicen Que no es lo mismo Que el sacrificio Que para Jesús En la cruz Pero es muy similar Entonces ellos Fallan en reconocer El carácter Simbólico De las afirmaciones Del Señor Jesús Fallan en reconocer La clara enseñanza Del Nuevo Testamento Sobre lo final Y lo completo Del sacrificio De Cristo Por todos Nuestros pecados Una vez Y para siempre El hecho De que ellos Estén en un continuo Sacrificio Hacen de que Lo que gritan Al pueblo de Dios Bueno si se le puede Llamar a eso Pueblo de Dios Lo que gritan Es que el sacrificio De Cristo No fue suficiente Ya que Sacrificado Una Y otra Y otra vez Yendo en contra De lo que dice Toda la Escritura Que el sacrificio De Cristo Fue un sacrificio Perfecto Miren todas Las implicaciones Que tienen Solo ver Una partecita De esto que sucedió En la última cena De manera incorrecta Ahora yo diría Toda la agua sucia Mejor dicho La tiene el pueblo Católico romano Pues no es así Pues no es así Mis hermanos Porque Aunque En este caso Muchas personas Pudieron apoyar Maravillosamente Y aunque está El movimiento Protestante Y reformado Algunos de ellos No se desvincularon Por completo De sus tradiciones Católico romanas Y estoy hablando Del caso De algunos Teoregos Que también Interpretaron Lastimosamente De manera Desacertada Del pasaje Siendo protestantes Siendo personas De la reforma Y por eso Hablamos De la consustanciación En la consustanciación Que es otra palabra Y aclaro Ni transustanciación Ni consustanciación No son términos Ni bíblicos Ni teológicos Ni bíblicos Porque no se nombra Pero todavía Claro Ni términos Teológicos Porque no encontramos En ningún lugar De las escrituras Que apoyen Estas mentiras Que apoyen Estas posiciones La consustanciación Es una doctrina Teológica Que por oposición A la transustanciación Defendida Por los católicos Ellos sostienen Que en la eucaristía O en la cena Coexisten Las sustancias Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Con las del pan Y del vino Coexisten Lutero Que fue uno De los defensores De la consustanciación Tuvo que responder Una importante Pregunta Entonces ¿Cómo puede El cuerpo De Cristo O más generalmente La naturaleza Humana De Cristo Estar presente En todas partes? Ese es el punto Es la pregunta En respuesta En respuesta a este problema Lutero enseñó Algo Que lo llamó Como la Ubicuidad Ubicuidad De la naturaleza De Cristo De la naturaleza Humana De Cristo Tras su ascensión ¿Qué es eso De la ubicuidad? Que el Señor Jesús Puede estar presente En diferentes lugares Salud Eso suena Reinteresante Esto es Que la naturaleza Humana De Cristo Estaba presente En todas partes Era Ubicu Es Supuestamente Ubicu Ahora Los teólogos Desde el tiempo De Lutero Sospecharon De esta posición Teológica ¿Y por qué Sospecharon? Ya que esta No se halla En ningún lugar De las escrituras Y una expresión Defendida Por Lutero Como una necesidad De explicar Su punto de vista ¿Cuál era Su punto de vista? Él sí creía Que el cuerpo De Cristo Estaba presente En la cena Del Señor Cuando Él dijo Esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo Que lo repetía Con 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 vehemencia Lutero Él decía Si el Señor dijo Que esto es su cuerpo Es porque esto es su cuerpo Él no decía Que el pan Se convirtiera Pero sí decía Que estaban presentes Una posición Extraña Ahora Aunque fue defendida Por Lutero Como una necesidad Precisamente De explicar Su punto de vista Tristemente Este punto Es un punto De vista Errado Que ha torcido La práctica De este sacramento Y nace De distorsiones De una sencilla Metáfora Y lastimosamente Mis hermanos Tenemos que decir Que en esta parte Entero Si se equivocó Y se equivocó De manera grasa ¿Por qué? Porque lastimosamente Nosotros no podemos Impulsar No podemos Motivar A que las personas Crean en algo Que no está En las Escrituras Por eso Mis hermanos No somos infalibles Por eso Nosotros aquí Siempre vamos a estar Anunciando Los grandes aciertos Pero también Los grandes aciertos De los teólogos Si en algún momento Se llevan a retirar O apartar De la sana doctrina De el Señor Era deseo Entonces del Señor Por lo tanto Que por medio De la cena La iglesia Recordara su sacrificio Y le amara Reflexionara Sobre ese sacrificio Y lo abrazara Por la fe Y mirara Al futuro Con una viva Esperanza Hacia el glorioso Regreso de Cristo Porque si ustedes Se dan cuenta Todo eso Hace la cena Del Señor El Señor No solo la instituye Sino habla De su propósito ¿Cuál es el propósito? De celebrar la cena El Señor De hecho En primera de Corintios Cuando habla de esto El apóstol Pablo El apóstol Pablo Nos dice Que debemos Oficiar la cena Cada vez que nos reunamos En el nombre Del Señor La celebración Entonces Adecuada Ya Apagatándonos De estos dos Desaciertos Como la Consustanciación Y la Transustanciación Apagatándonos De ellos Y entendiendo Mis hermanos Que sencillamente Era una Metáfora Entendiendo Mis hermanos Que la posición Bíblica No es Que el Señor Este presente En el pan Y que no está Presente En el vino Pero que tampoco El cuerpo De Cristo Es el pan Y la sangre De Cristo Es el vino Y haciendo Un sacrificio Continuo De Cristo En ese momento Podemos entonces Decir que lo que El Señor Estaba diciendo Sencillamente Era una Conmemoración Él si está Presente Pero de la única Manera en que puede Estar presente En la cena Que es de una manera Espiritual Es un momento Importantísimo Mis hermanos Porque hay algunos Que han enseñado Otra posición Incorrecta Que sólo es Una mera Conmemoración Y que sencillamente Deciden que hacer Con un acto De etiqueta En las reuniones Del domingo No para nada Lo que ha creído La iglesia Histórica Y bíblica Es que la cena Del Señor En el culto Dominical Es uno de los momentos Más importantes Del culto Dominical Yo sé que hay Muchas iglesias Que la celebran Sólo Cada dos meses O cada seis meses Que la tienen Como un acto Danzando Que solamente Dejan reservado Para ciertos Momentos especiales Pero mis hermanos Lo que dice la Escritura Es que nosotros Debemos celebrarla Cada vez Que nos reunamos En su nombre Eso es lo lamentable De este tiempo De cuarentena Que hemos estado Viviendo Mis hermanos Como no nos hemos Podido reunir Y como hemos visto En el texto Que estamos leyendo El día de hoy El mismo Señor Jesús Parte el pan Y de ese mismo pan Da a cada uno De ellos Aún la manera En que fue Diseñada la cena Dice muchos simbolismos Ese pan Es Cristo Y de ese mismo pan Que es Cristo Deben comer Cada uno De los miembros De la iglesia Del mismo pan Que representa El cuerpo de Cristo Por eso es Nosotros caímos En ese desacierto En principio Pero luego pues Entendiendo mejor La Escritura Lo abandonamos Y por eso Nos abstuvimos De celebrar La cena De manera virtual Porque no es posible No es posible O sea Se desvirtuaría Muchos elementos De lo que quiere decir Simbólicamente El mismo ánimo Por eso Le oramos al Señor De que lo más pronto Posible nos podamos reunir Hay personas A las cuales Esto no les ha afectado Porque toman La cena del Señor Cada seis meses Y pues llevamos Precisamente seis meses En cuarentena Hay dos lugares Donde la toman Cada mes Lo respetamos Y no vamos a entrar En contiendas Ni nada Es muy respetuoso Lo que las otras Congregaciones puedan hacer Pero esta congregación Local Particularmente Se le da la cena Del Señor Cada ocho días No hay momento Donde nos reunamos Corporativa Físicamente Donde nos la celebremos Ahora No lo estamos haciendo En ese momento Porque no estamos Reunimos físicamente ¿Y con qué lectura Le damos a eso? Una lectura muy triste Una lectura de Que el Señor Está disciplinando A una iglesia Mientras el Señor Está haciendo cosas En el mundo Porque el abstenerlo De cumplir Con un mandato Que el mismo Estituló Es algo muy triste Pero ya cerrando Las comillas Y continuando Con el tema Del día de hoy La celebración Adecuada De la comunión Es un recordatorio De amor Sin embargo Es más que Un solo recordatorio Esta es Una jeruína Fiesta Jesús está Muy ciertamente Presente Y muy activo Por medio De su espíritu Sus seguidores Toman y comen Ellos se apropian De Cristo Por medio De una fe Viva Y son fortalecidos En esta fe Dice el verso 27 Luego tomó la copa Y dio gracias La dio a ellos Diciendo Tomate ella Todos vosotros Porque esta Es mi sangre Del pacto Que es derramada Por muchos Para el perdón De pecados Me gustaría Que meditaramos En principio En algo En la Pascua Era costumbre Beber Varias copas De vino Dibir Puesto que Como se ha señalado La cena del Señor Estaba vinculada A la última parte De la Pascua Es claro Que la copa Aquí mencionada Refleja la última copa De esta fiesta Nosotros tenemos Que familiarizarnos Culturalmente Con la fiesta De la Pascua El tomar la cena De la Pascua Puntualmente Tenía una serie De pasos Y entre ellos Era tomar varias veces De la copa Pues aquí Se está haciendo Referencia A la última vez Que se toma De esa copa Además El énfasis No se pone jamás En el vaso En lo que contenía Cuando dice la copa No se está refiriendo A que lo importante Era la copa Han sacado Esa película Desde eso De la copa Del Señor Tiene que encontrar La copa Indiana Jones Y la última Abusada Habla de eso La copa Y toda la copa Caiga en esa copa De la vida eterna Un poco de mitología Toda rara Y toda extraña Mis hermanos El pasaje No está haciendo Énfasis en la copa Sino el contenido De la copa El énfasis Está en el contenido En el vino De la copa Que simboliza La sangre De nuestro Señor Jesucristo Ahora Tenemos que meditar En otro aspecto Al ordenar A todos Sus verdaderos discípulos Que beban De este vino Se empatiza La unidad De todos los creyentes Con Cristo Además Esto condena La práctica De tener Una persona Un sacerdote Que beba Por todos Porque hay personas Que hacen eso O sea Hay lugares No sé si llamarlos Iglesias Congregaciones Que hacen eso Una persona Toma por todos El vino Y el pan ¿Qué es? Ahora En los cuatro relatos Se establece Es decir En Mateo Marcos Lucas y Juan Se establece Una relación Entre la sangre De Cristo Y su pacto Como lo relata De Mateo Y Marcos Jesús dijo Mi sangre Del pacto Y la expresión Se remonta A Éxodo Capítulo 24 Y le pide Capítulo 17 11 Donde se dice Literalmente En la escritura Sin derramamiento De sangre No hay Percusión Y que retoma Hebreos 9 22 Y que también Lo menciona Efesios 1 7 Y por lo tanto Y por lo tanto No hay pacto Ninguna relación Especial De amistad Entre Dios Y su pueblo Si no hay Derramamiento De sangre Primera de Corintios 11 25 Dice Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto Cada vez Que beban En ella En memoria De mí Cada vez que beban De ella En memoria De mí Entonces mis hermanos La reconciliación Con Dios Siempre exige sangre Un sacrificio Expiatorio Y pues lo que El hombre mismo Era incapaz De ofrecer De dicho sacrificio Perfecto Se requería Un sacrificio Sustitutivo Aceptado Por fe Y eso lo vemos En toda la escritura Así llega a existir El pacto Las escrituras Se refieren En repetidas Oportunidades Al pacto De Dios Con su pueblo Y el Señor Lo establece Con Abraham Por lo tanto También Con todos Los que participan De la fe De Abraham Mis hermanos Entonces Participar En la cena Del Señor Es una proclamación De la muerte Del Señor Y su significado Volvamos a hablar De 1 Corintios 12-26 Donde Esplendidamente El apóstol Pablo Nos habla De la cena Del Señor Participar De los elementos Simbolizamos El hecho De que Participamos O hacemos Propios En nuestra vida Los beneficios Ganados Para nosotros Por la muerte De Cristo Entonces La cena Del Señor Describe El hecho De que Cristo Da a nuestras Almas Alimento Y refrigerio Espiritual Cuando los creyentes Participan Juntos En la cena Del Señor También dan Una clara Señal De unidad De unos Con otros No solamente El creyente Al tomar la cena Hace propios Los beneficios Logrados Por Cristo En la cruz Del Calvario Sino que también Al tomar la cena Lo que anuncia Es que la iglesia Está unida De que estamos Unidos Los unos A los otros Primera de Corintios Vienes 7 dice Siendo Un solo El pan Nosotros Con ser muchos Somos Un cuerpo Pues todos Participamos De aquel Mismo pan El mismo texto De Primera de Corintios Vienes Nos deja clara La imposibilidad Que tenemos Por ejemplo De oficiar La cena Del Señor De manera virtual Porque El mismo Hecho De que la iglesia Locada Prepare De un mismo pan La misma cena Y la compartamos Todos juntos En un mismo escenario Lo que está dejando Ver es Una verdad espiritual Algunos Le ven problema A esto Y ya quieren Volverlo más Indirecta A la cosa Mis hermanos Lo que no pasa Con el bautismo El bautismo Lo que hace Es mostrar Una verdad espiritual De manera física ¿Cuál verdad? De que al ser Submergidos en el agua Morimos con Cristo Y al salir del agua Somos resucitados Con Él Una verdad física Emula O compara Una verdad espiritual Bueno Lo mismo pasa Con la cena La cena Al hablar El apóstol Pablo Siendo Uno Solo el pan Nosotros Con ser muchos Somos un cuerpo Pues todos Participamos De aquel mismo pan Y miren mis hermanos El haber participado De la cena Del Señor De manera virtual Era cambiar Categóricamente Esta verdad Era cambiar Categóricamente Esa verdad Por eso Nos abstuvimos De hacerlo Ahora Cuando unimos Todo esto Que hemos leído Comenzamos A darnos cuenta Del rico significado De la cena Del Señor Primero que todo Ven por la presencia Del Señor En reconciliación Segundo Recuerdo Que Él murió Por mí O sea Que es un sacrificio Personal Participo De los beneficios De su muerte Recibo Alimento espiritual Y estoy unido A todos los demás Creyentes Entonces mis hermanos Resumiendo Todo lo que les acabo De mencionar La cena del Señor Es un gran motivo De acción De gracias Y de gozo Mis hermanos Ahora Tenemos que meditar En un cuarto punto Jesús dice Que su sangre Es derramada Por muchos No por todos El texto Lo dice Esta es mi sangre Que es derramada Por muchos No por todos Y esto no es Una cuestión De semántica Es una aclaración Lo mismo dice Isaías 53 12 Mateo 1 21 Mateo 20 28 Marcos 10 45 Juan 10 Del 11 Al 14 El verso 15 El verso 27 El verso 28 Juan 17 9 Hechos 20 28 Romanos 8 32 A 35 Y en versos 5 Del 25 Al 27 Entre otros Donde el Señor Aclara Que no murió Por todos Sino por muchos Ahora Cabe aclarar Que lo que está diciendo Es por muchos Y por muchos Quiere decir Que no son pocos Los que van a ser Beneficiados Con el sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Y eso hay que aclararlo Porque hay muchos Que cubren de manera literal Textos como Los 144.000 Sellados Y piensan que Solo 144.000 Personas Se van a ser Para el cielo Cuando estamos Hablando de todos Los creyentes Que han habido Desde que Adán y Eva Fueron creados Hasta que Finalicen Todas las cosas Con la segunda Venida del Señor Jesucristo Entonces cuando La palabra De Dios dice Por muchos Es por muchos Démonos cuenta Todos los problemas Que trae Tomar de manera literal Pasajes que son Aumentamente simbólicos Entonces aquí Estamos hablando Porque Esta es la cuestión Y esto es lo chistoso Mis hermanos Hay personas Que le fascina Tomarlo simbólico Como literal Y lo que verdaderamente Deben tomar Como literal Si lo toman Como simbólico Son fascinados Con que Solo 144.000 Se van a salvar Cuando eso es una Sencillamente Es una Es un simbolismo De un lenguaje Apocalíptico Donde está diciendo Que serán Precisamente Muchos Los que se van a salvar Pero cuando La Biblia Habla en todos Los textos Que les acabo De mencionar Donde literalmente Se dice Que son muchos Para estas personas Literales Ahí se lo toman Literal Si no lo toman Simbólico Y les parece Muy poquito Si la palabra Debe decir Que muchos Van a ser alcanzados Con el sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Es que se la van Muchos Mis hermanos Y esa es la gran Esperanza Que tenemos Por eso Predicamos El Evangelio Y por eso Le anunciamos A todos Lo que Jesús hizo Mateo 26 6.29 Dice Pero os digo Que de ahora En adelante Ciertamente No beberé Más de este Fruto de la Vida Hasta aquel día Cuando lo beba De nuevo Con vosotros En el Reino De mi Padre Esta información Es importantísima Porque el Señor La dio Tanto en Mateo Como en Marcos Se indica Que es ciertamente La última vez Que va a estar El Señor Jesús Con sus discípulos En este tipo De cena Es la última vez Que el Señor Va a estar con ellos En este tipo De cena Por medio De este dicho Y por lo que En él Quedó Implicito Predice No solamente La muerte Inminente Del Señor Jesús Sino que también Ordena a sus discípulos Y a sus seguidores Que a través De todos los tiempos Que lo sigan Haciendo En memoria suya Es decir Sigan celebrando La cena del Señor Para recordar su muerte Y hasta cuando Van a celebrar La cena del Señor La van a celebrar Hasta que Él vuelve Por segunda vez Al hablar entonces Del fruto de la B Jesús también Se refiere Indudablemente Al vino Nótense entonces La estrecha relación Entre la vid Y el vino En esa época Del año En el que se celebraba La Pascua Que es el mes De Nisan Que es como Marzo Abril En las condiciones De vida Prevalecientes En Judea En aquel tiempo Era difícil Pensar En algo distinto De jugo de aguas Fermentado Es decir Vino El tipo de vino Usado en la Pascua De ahí De ahí Que se le llame Vino Pascual O vino Diluido Al decir entonces El Señor Que Hasta el día Que lo vuelva De nuevo Con vosotros En el reino De mi Padre Jesús Con toda probabilidad Quiere decir Hasta que En el reino De mi Padre Yo entre En una comunión Eterna Y festiva Con vosotros Está hablando De la gloria Mis hermanos Así que vemos Que la comunión No solamente Apunta Hacia atrás Hacia el sacrificio De Cristo Sino que también La cena del Señor La comunión Apunta al futuro A nuestra gloria Eterna Con Él A lo que Él todavía Habrá de significar Para nosotros Entonces Beber El vino nuevo En el reino De mi Padre Con toda probabilidad Debe interpretarse Como un símbolo De la gloriosa Reunión Y las festividades Sin fin Que esperan A los hijos De Dios En la vida eterna En este punto Yo me emociono Maravilloso Gloria a Dios Y finalizamos El texto El día de hoy Con Mateo 26 Verso 30 Que dice Y cuando hubieron Cantado un himno Salían al monte De mis amigos Esta escena Comienza Cuando Judas Se va Ya entrega Al Señor Jesús Y el Señor Instituye la cena Del Señor Y termina Con ellos Cantando himnos Y luego saliendo Al monte De Getsemaní Donde el Señor Va a ser entregado Ese es el escenario Que vamos a quedar Hasta nuestra próxima Predicación Dice la escritura Cuando hubieron Cantado himnos Dice el original Cuando hubieron Himnado Que significa Cantar himnos La cena del Señor Era el fruto natural De la Pascua Es probable Que los himnos De alabanza Que se entonaron Hayan sido Probablemente Los salmos 115 Al 118 Que son Maravillosos Salmos De exaltación Como todos Pueden darse cuenta Al leerlos Estos son Cantos De alabanza De acción De gracias De confianza En Dios No solo Constituían Una conclusión Adecuada A las bendiciones Que acaba De distribuir El Señor Sino que también Era un preparativo Muy especial Para los duros Sufrimientos Que iban A comenzar En principio Para la persona De nuestro Señor Jesucristo Pero también Para los duros Momentos Que iban a pasar Los discípulos Cuando la reunión Hubo Concluido Así Jesús Y sus discípulos Que ya no eran 12 Sino solo 11 discípulos Fueron al monte De los orillos Específicamente Cruzaron el Cedrón Y entraron En Gensemaní Localizado Al pie del monte Dice Mateo 26 31 Eso es como Una expectativa De lo que vamos A ver más adelante No lo hago Con el propósito Ya de adelantar El tema futuro Sino que Se van a dar cuenta Cuál es el propósito Entonces Jesús Les dijo Que esta misma noche Todos vosotros Me seréis infieles Porque está escrito Elir al pastor Y las ovejas Del reban No se dispersarán Pero después De que haya sido Resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Pero Pedro Le contestó Aunque todos Te sean infieles Yo jamás Te seré infiel Jesús le dijo Solemnemente Te digo El amenamente El Señor De cierto De cierto Digo Esta noche Antes de que el gallo Cante Tú me negarás Tres veces Pedro le dijo Aunque tuviera Que morir contigo Ciertamente No te negaré En igual forma Hablaron Todos los discípulos Todos los demás Hablaron de la misma manera Bueno y les repito Yo no tengo el propósito De explicar este pasaje Hoy Pero si menciono Un hecho interesante Y maravilloso Que de pronto Nosotros podemos Pasar por algo La soberanía Misericordia Y gracia de Dios Uno diría Que Judas No participó De la cena Del Señor Porque traicionaría A Jesús Uno podría decir eso Y es por esto Que estoy leyendo Este texto Que hoy no voy a explicar En detalle Sino en futuros sermones Pero traigo Con relación Porque uno se puede Llevar la idea Incorrecta De que Judas No participó De la cena Porque traicionaría Al Señor Y esa no es la verdad ¿Saben por qué No participó Judas De la cena Del Señor? Porque Acá Hasta lo está diciendo Elisa Porque no Era creyente Esa es la verdad Pedro también Traicionó al Señor Jesús Lo iba a negar Tres veces Y eso le quitó El derecho El privilegio De participar De la cena Del Señor De hecho Los demás discípulos También le abandonarían Se escandalizarían De Él Entonces ¿Cuál fue el verdadero motivo De que unos Si participaran Y de que otros No participaran? No fue su perfecto Comportamiento No fue ningún acto Suyo Que les hiciese dignos Fue el amor La gracia La misericordia De Dios Expresadas En la entrega Misma del Señor Jesús En la cruz del Calvario Fue las perfectas Obras de otro Las que justificaron A los discípulos Para poder participar Aquel que permanece fiel Así nosotros No seamos fieles Por eso es bueno Hacerles esta pregunta Mis hermanos ¿Debo tomar la cena Cuando sé que hay algo Que estoy haciendo mal? ¿Debo tomar la cena Del Señor Cuando sé que algo Estoy haciendo mal? Bueno A H. Strong Dice lo siguiente El cristiano No debe ser visualido De participar De la cena Del Señor Por ningún sentimiento De su Indignidad personal Siempre y cuando Confíe en Cristo Y tenga como objetivo Obedecerle Pues todos los que Participamos En la cena Somos conscientes Que estamos Amunidos a Él Por gracia Entonces mis hermanos Alguien diría No pues con esto Quedo más confundido Pero al fin Sigo al fin Lo que dice Strong Es sencillo Yo no debo desanimar A ninguna persona Que tome la cena Pero si los debo Motivar A que se hagan Un autoexamen Eso si puedo hacerlo Primero en Corintios 11.27 Dice De manera que cualquiera Que coma este pan O beba esta copa Del Señor Indignamente Será culpado De la sangre Del Señor Dice hermanos Palabras más Palabras menos Nosotros no participamos De la cena Porque ya seamos Productos terminados Porque tengamos Una obediencia perfecta ¿No? Porque somos Tan conscientes De nuestra debilidad Es que dependemos De Cristo Pero una cosa Es depender De Cristo Entendiendo Que si no fuera Por Él No podríamos Permanecer en pie A quererse Por nadie De lo que representa El sacrificio de Cristo Y lo que representa La iglesia Según lo que dice El apóstol Pablo Participar de la cena Del Señor Indignamente En lugar De recibir Los beneficios Del Señor Jesucristo De recordar Los beneficios Más bien Del Señor Jesucristo Seremos culpados Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Participar de la cena Como si estuviésemos Participando De algo común No darle El valor Y el peso Que esta ordenanza Tiene Es peligrosísimo Y por eso Pablo advierte Que quienes comen Y beben De manera indigna Enfrentarán Las más serias Consecuencias Primera de Corintios 11.29.30 Dice Porque el que come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio come Y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Que es eso de Muchos debilitados Entre vosotros Y muchos Están hablando De enfermedad Muerte Situaciones delicadas Por tomar la cena Del Señor A la ligera Pero mis hermanos ¿Qué significa Tomar A la ligera O indignamente La cena Del Señor? ¿Qué es lo que está Diciendo el apóstol Pablo Con esto? Bueno Continuamos leyendo Primera de Corintios 11.20.21 Cuando pues os reunáis Vosotros Esto es A comer La cena Del Señor Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar Su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se envía El problema En la iglesia De Corinto No fue Una falla De comprender Que el pan Y la copa Eran esto o aquello Ellos entendían Que representaban Al cuerpo Y a la sangre De Cristo Ese no era El problema El problema De los corintios Al tomar De la cena No era La manera En que veían El acto El problema Era su conducta Egoísta Y desconsiderada De unos hacia otros Conducta reprochable Mientras estaban Ante la cena Del Señor Ellos no comprendían No discernían Pero ¿Qué era Lo que no comprendían? ¿Qué era Lo que no discernían? No comprendían No discernían La verdadera naturaleza De la iglesia Como un cuerpo Nosotros no No podemos confundir Una cosa con la otra Estos parajes No están hablando De ser perfectos Sino de la comprensión Que sólo hay Un verdadero discípulo De Cristo Que sólo hay En Cristo Un cuerpo Mis hermanos Fue por gracia Fue por gracia Que estoy unido A Cristo Pero ahora Que lo estoy También lo estoy A la iglesia Estoy unido A la iglesia Que gran ejemplo Nos dejan Los discípulos Del Señor Ejemplo de humildad De arrepentimiento De dependencia De santidad Pues una vez Unidos a Cristo Nunca un verdadero Discipulo suyo Se pueden Apartar De hoy Mis hermanos Cierro este Este tema Del día de hoy Con esta reflexión Maravillosa Mis hermanos Hay pasajes Donde dicen El Señor Habiéndolos Amado Decidió amarlos Hasta el final Ese es el lenguaje Con el que vamos A entrar A Jesús En Getsemaní Porque en Getsemaní Es donde Definitivamente Ya no hay retorno Donde al Señor Lo van a crucificar El Señor Lo dio Todo por sus discípulos Mis hermanos Ahora es nuestro turno De darlo Todo Por él Vamos ahora Señor Esta mañana Yo te doy Gracias Gracias por tu amor